Diu 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 ¿Viste que la tiro para derecha o izquierda o la tiro para cualquier? Derecha ¡Diu, diu, diu, diu! Aquí no me voy a atacar, no me voy a atacar ni se escucha porque no me voy a atacar El mejor jugador que arriba ¿Tienes que sí? Sí, por eso, no me voy a atacar Si no lo vas a atacar No me voy a atacar Que lo vuelvan a sus amigos ¡Vamos! 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 No voy a ir a comer ninguno No voy a ir a comer ninguno Por favor, digo, por favor Por favor, digo, por favor Se me tapa Pero tenemos que meter Tenemos que meter dos goles Dos goles y esto para la casa Dos goles, vamos a ir a la parte Dos goles Paredes, paredes Paredes Paredes, paredes Paredes, paredes Tres Qué bueno Qué bueno Uno más Uno más Uno Tres goles Solo Siete ganas Tres goles Tres goles Tres goles Tres goles Tres goles ¿Cómo lo que motel? ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón! ¡Vamos!